Música Bueno, bienvenidos a este canal Hoy vamos a ver ejercicios prácticos para el manejo de diarrea en niños Que puede ser extrapolado para pacientes un poco más grandes, niños más grandes, adolescentes Y hoy vamos a manejar este tema que es tan importante, que es tan frecuente, que es la diarrea La diarrea es un mecanismo que tiene el cuerpo secundario a todo el proceso inflamatorio de una infección Generalmente es de características virales ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Pues los niños son seres que cuando nosotros nacemos más o menos el 80% somos agua De ahí que sea tan importante la atención médica prioritaria Antes de decidir que lo único que vamos a hacer son estos puntos que vamos a aprender el día de hoy Es algo supremamente importante, atención prioritaria por pediatría Para evitar las deshidrataciones y evitar problemas mucho más adelante ¿De acuerdo? Entonces eso quiero que nos quede claro Los niños cuando nacen son 80% de agua Y a medida que van creciendo, pues ese porcentaje de agua que tenemos va empezando a disminuir en gran proporción De ahí que sea tan importante la evaluación De ahí que sea tan importante evitar la deshidratación por encima de todo Y esto que vamos a aprender el día de hoy Que sea un tratamiento complementario para el manejo específicamente de diarrea en niños Que lo podemos hacer en casa complementando un poco el tratamiento médico que ya tenemos instaurado a través De un servicio de urgencias, del pediatra, de nuestro médico de familia ¿De acuerdo? Entonces eso es algo importantísimo que quiero contarles En medicina china y medicina asiática, pues la diarrea generalmente corresponde a un síndrome Que se llama calor con humedad La humedad es muy característica de dar diarrea El calor es muy característico de dar cuadros de fiebre Por ejemplo, no tenemos que llegar tampoco porque uno piensa que calor en el intestino Porque son dos factores patógenos que según la tradición china se meten en el intestino Y empiezan a ocasionar bastante patología ¿De acuerdo? Entonces la humedad característica de la diarrea El calor da características de sangrado Entonces uno puede tener, claro, diarrea con sangre Eso se llama una disentería De pronto no es tan frecuente como las diarreas que tenemos en los infantes Que son diarreas de características virales Pero ¿por qué las consideramos o por qué yo personalmente las considero dentro del aspecto que hay calor? Uno, porque estos niños terminan con pañalitis frecuentemente Entonces esa inflamación en la zona del ano representativa muy característica de la presencia de calor No necesitamos de pronto llegar a tener diarrea con moco y con sangre Para caracterizar y decir que hay presencia de calor La humedad sí representa mucho esto que se llama pues diarrea Valga la redundancia ¿De acuerdo? Entonces el día de hoy quiero que aprendamos algunos puntos Que lo que les dije, se pueden extrapolar un poco para los adultos De pronto haremos otro video con demostración Porque hay otros puntos importantes Pero bueno, hoy vamos a dar entonces estas pautas para que ustedes lo puedan hacer en casa Recuerden un poco las dietas en los niños Es supremamente importante Alimentos que logren solidificar un poco el bolo fecal Como la manzana, la pera, la guayaba son supremamente importantes Niños con grados de deshidratación Niños que no reciban por vía oral Que estén todo el tiempo vomitando Niños letárgicos Niños que por ejemplo tengan esa fontanela muy hundida Niños con una sed continua Así que no pare tan fácilmente Son algunos signos del arma que nos hacen pensar Que ese niño hay que llevarlo urgentemente a ver En un servicio de atención prioritaria ¿De acuerdo? Bien, por el momento entonces Los invito a que me acompañen para aprender este masaje terapéutico Vamos a aprender un poquito de presión en puntos Con la siguiente demostración Así que bueno Antes de empezar la recomendación es hacerlo con mucho cuidado Sin ir a lastimar al bebé ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer presión pelmar sobre la región interna de la pierna Desde la zona de la cadera hasta la zona del tobillo Hay unos canales muy importantes que son todos los canales yin Que el canal yin en la zona más interna de la rodilla Dispersa la humedad Y recuerden que la humedad es un factor muy representativo En los cuadros de diarrea Entonces vamos a hacerlo Vamos a pasar por cada región de la pierna De manera suave De manera armónica Cinco veces ¿De acuerdo? No se les olvide pasar por la otra pierna El siguiente punto que vamos a trabajar Es un punto que dispersa muy bien la humedad Perdón El calor Dispersa específicamente el calor Del yao inferior De la zona intestinal Ese punto se encuentra ahí Entonces vamos a hacer un poquito de presión con nuestro pulgar Sin ir a lastimar a nuestro bebé Yo les recomiendo siempre usar aceites minerales para hacer el masaje Bueno, para que sus dedos se deslicen adecuadamente Vamos a hacer una presión más o menos 10 veces sobre este punto ¿De acuerdo? Posteriormente vamos a hacer un masaje sobre la zona abdominal Haciéndolo en sentido antihorario Eso es importante porque el sentido horario Es el sentido normal de la digestión Y recuerden entonces que pues tenemos diarrea en este momento Está aumentado todo el peristaltismo Entonces hacer este masaje sobre la zona abdominal es fantástico Porque está mostrando más o menos la dirección antihoraria Anti el sentido normal de la defecación Donde tiene que transcurrir el bolo fecal Entonces es importante hacerlo más o menos Hacemos este roce que puede ser con nuestra palma Con la punta de los dedos unas 10 veces ¿De acuerdo? El siguiente masaje que vamos a hacer es sobre un punto muy importante Que es el Du-14 Du-Mai-14 es un punto muy importante Porque es un punto de reunión de los medianos Jan del cuerpo Vamos a hacer roce con nuestro dedo índice Nuestro dedo medio Y vamos a hacerlo en sentido antihorario Sobre ese punto Apófis espinosa de la vértebra C7 Y vamos a hacerlo unas 10 veces Recuerden usar por supuesto aceites minerales Punto importante para dispersar calor Para esta parte de la acupresión Entonces el primer punto que vamos a trabajar es vaso 4 Es un punto muy importante Porque disminuye el dolor abdominal Eso viene dentro de una teoría que se llaman los LUO Entonces vamos a ubicar el punto El punto se encuentra entre la piel roja y la piel blanca De la articulación metatarsofalángica proximal Ahí donde se ve el dibujo Y vamos a hacer un poquito de presión Podemos hacer incluso movimientos de presión antihoraria también Masajes sobre esa zona Pero lo vamos a hacer de manera antihoraria Continuamos con un punto que es fantástico también Y favorece mucho el manejo del dolor abdominal Y es intestino grueso 4 Vamos a realizarla nuevamente 10 veces sobre este punto Vamos a hacer algo de acupresión El punto se encuentra entre el primer metacarpiano Y el segundo metacarpiano En el borde más radial del segundo Y vamos a hacer un poquito de presión 10 veces lo podemos hacer Incluso lo podemos hacer en sentido antihorario Punto fantástico para disminuir el dolor abdominal Acá lo que estaba haciendo era palpar otro punto de acupuntura Pero ya hicimos la palpación El punto se conoce como hígado 3 Importante para dispersar el calor El siguiente punto es un punto que no nos puede faltar Y es estómago 36 3 shun por debajo del agujerito de la rodilla Si, ahí donde se ve Y un shun lateral del borde anterior de la tibia Al lado y lado viene estómago 36 Es un punto muy importante Lo podemos hacer nuevamente Vamos a hacer algo de presión 10 veces sobre el punto Fortalece mucho la función digestiva en los niños A mí lo que me gusta hacer es este masajito El masaje va desde más o menos la región media Un poquito más distal de la pierna Entonces la pierna la ha habido como en mitades Si, ahí hay un punto interesante Que es el 39 Y voy siguiendo el recorrido hacia el 36 10 veces lo puedo hacer Puntos fantásticos porque Regula estómago, intestino delgado e intestino grueso Que es lo que necesitamos en estos casos Yo les agradezco mucho por su atención Espero que hayan aprendido muchas cosas Nos vemos el próximo sábado Que estén muy bien Chao, chao Chau 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 Ingenes